Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que sin mi Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaje, dormí en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Yo soy la favorita, pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita, y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú, el idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quedo, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie, ahora andate a amarte Y sé que aquí no te quedo, aquí cagaste Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know Bye bye, esa liria pa' ti, es para ti Así que bye bye, bye bye, bye bye Esa liria pa' ti, es para ti Así que bye No, 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 no Pero el aire, so I feel